¿Cuáles son las tres decisiones que, créanme, se tienen que traducir en una reducción drástica del contagio? En eso confiamos y eso es la esperanza que queremos entre todos alimentar. Una decisión que afecta al toque de queda a las 10. Una decisión que afecta a la movilidad entre municipios, salvo para trabajar, para formarse y para cuestiones esenciales, no estará permitida la movilidad entre términos municipales, entre núcleos de población. Y la tercera, que afecta a los espacios que, entendemos, son muy difíciles de perimetrar y donde más conectividad y movilidad social se produce. Lo realmente importante a estas alturas es que sepamos que un esfuerzo intenso de unos pocos días ahora puede ser la garantía de no estar sufriendo y penando durante muchos meses. Ni son decisiones fáciles ni son bonitas, son amargas, son amargas. Todo lo que significa afectar al hábito de la gente, a la vida cotidiana, todo lo que significa, en definitiva, afectar a los derechos esenciales, que, como personas ni nos cuestionamos en el día a día, lógicamente es amargo. Lo último que me podría permitir, lo último que me podría perdonar como presidente, es, conociendo como conocemos los datos de crecimiento del virus y de su contagio, no adoptar medidas que, por lo demás, cuando las hemos aplicado de manera localizada, de manera zonal, han sido muy efectivas. Si no cortamos el virus, no atajamos la crisis económica y, por tanto, no son debates contrapuestos. Creo que hemos sido de las comunidades autónomas más permeables, que más han escuchado, que más han oído, que más han entendido las distintas sensibilidades que se ven afectadas por decisiones restrictivas. Hoy todavía no tenemos ningún tipo de colapso sanitario, pero empezamos a notar la presión de una manera creciente. Y, por tanto, es mejor frenar ahora, frenar a tiempo, que lamentarnos después. Porque se trata de vidas humanas y se trata de la salud y de la seguridad de la gente. Estamos todavía en medio de una pandemia. Yo no soy partidario de contemplar las olas. No ha dejado de haber oleaje. Hay olas más grandes y más pequeñas, pero no ha habido nunca oleaje. De una manera puntual. Ha sido continuado. Y eso es lo que me llevaría a plantear, y lo haremos, lo hará el consejero en esta reunión del miércoles, el que en España se pueda reflexionar y cambiar el decreto del estado de alarma para unificar unos horarios, plantear un mensaje único en el conjunto del país, desde una estrategia de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, que a grosso modo y en su conjunto creo que está funcionando razonablemente bien. Quiero pedir toda la colaboración ciudadana. En este caso, la colaboración, la fundamental es simple y llanamente cumplir, cumplir con las normas, cumplir con las medidas.